FM 2000, la radio que siempre está. A Locamanía, lo tengo en línea a Dani, a Dani Vitar. Vamos a charlar un poquito en linda nota color. Va a estar lindo porque hay buena música de fondo para ir completando estas notas color que por lo general duran un tiempito bastante importante y que podemos charlar un poco y conocer al artista o a los artistas o a los grupos desde sus comienzos. Bueno, Locamanía, que tiene ese ritmo tan lindo que estamos escuchando. Dani, buen día. ¿Cómo te va? Mateo te habla. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Cómo te va? Saludito para vos, para toda la audiencia. Acá andamos. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, siempre hablamos lo mismo, ¿no? Uno comienza en esta historia. ¿Cómo comienza Locamanía? Contame un poco desde los principios para que nos vayamos entrando en el tema. Sí, señor. Bueno, Locamanía es una banda de cuarteto que se forma aquí en la ciudad de Córdoba. Somos todos cordobeses en la capital. Hace poco más de ocho años ya la conformé yo con un chico que, bueno, que empezó a cantar al lado mío, pero duró muy poco. Entonces, digamos, básicamente arranqué yo. Bien. Y después se sumó, al tiempo, se sumó mi hermano más grande que hoy en día está cantando en tal para cual conjunto César Palavecino. Ajá, ajá. Y él estuvo cuatro años, cuatro años con nosotros. Hicimos un dúo que fue uno de los que más perduró como formación de la banda. Claro. Familia de cantantes. Familia de cantantes, sí. César es tío nuestro, así que bueno. Ajá, ajá. Es uno de los iniciadores, los que se animó el cuarteto gracias a él. Mirá, mirá, sí, sí, lo he conocido muchísimo, ha estado acá en Hernando, tengo con él recuerdos muy lindos. Sí, bueno, en Hernando sabían ir siempre con lo que era Calimbo. Sí, con Calimbo, sí, sí. Sí, 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 bueno. Anaí es tía mía, es hermana de mi mamá. Jorge. Ah, por medio de Anaí. Claro, sí, sí. Anaí sigue cantando, Anaí, sí, sí. Anaí sigue, sigue, sí, sí, haciendo sus presentaciones también. Bueno, Jorge, que era el productor de ellos, es mi abuelo. Entonces, digamos, nosotros ramos. Es una familia. Y aparte, yo tenía familia de Hernando. Qué lindo, qué lindo. No, con Anaí tengo recuerdos hermosos y cosasas también acá. Ellos venían siempre, me acuerdo, a siglo XXI, sabían venir en esa época. Con los tripaches han hecho temporadas. Con los tripaches también han hecho temporadas. Claro, sí, sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Dani, y bueno, y Loca Manía fue instalándose... Ustedes actúan mucho en Córdoba, ¿no? Y ahí en la zona de Córdoba. Sí, sí, digamos, siempre he ido cambiando. Hemos tenido épocas en las que hemos trabajado más en Córdoba y hemos tenido épocas en las que hemos trabajado exclusivamente en el interior. Hemos salido mucho también. Y bueno, como te decía, después el Fer tuvo cuatro años con nosotros, se fue, me quedé un añito más. Yo de vuelta solo, yo soy cantante y dueño de la banda, entonces soy el que no se va. El que no se puede ir. Entonces, bueno, después se sumó, hubo un paso también de Eber, que hoy por hoy es cantante de Sabroso. Con él conformamos un trío junto con Fer, fue de unos cinco meses más o menos, y de ahí salta Eber a Sabrosa. Así que bueno, fue un paso muy importante para nosotros, que fuéramos mediadores de Eber para llegar a semejante banda. Mirá qué lindo. Mirá cómo se va tejiendo una cosa con la otra, ¿no? Se hace, al final, una gran familia. La verdad que sí, la verdad que sí. Aparte de esto de la banda, tenés músicos y cantantes que entran y salen, y uno va teniendo familia en todas las bandas, digamos. Por hoy, después de ocho años, tenemos músicos en prácticamente todas las bandas de Córdoba. Mirá, mirá vos, mirá vos qué lindo. Bueno, vamos a escuchar un tema, sí una vez, Locamanía, con Lucía Juárez. Así es, Lu es una cantante de acá de Córdoba también, que ha sido parte de Caravana Cuartetera. Ajá. Y bueno, es una cantante que a mí particularmente me gustaba mucho su timbre de voz. Le invité a hacer esta colaboración y le gustó la idea, así que salió algo muy lindo. Dale, le ponemos un poquito de música y vuelvo con vos, vamos. Te di todo mi amor y más, tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesto a tus pies y tan solo con depresión me ha pagado, pero ahora ven. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Este amor es cosa de ayer. ¿Cuál es? Yo sé que un día tú volverás y tú de todo te arrepentirás. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con depresión me ha pagado, pero ahora ven. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Una onda princesita, Lu. Sí, 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 tiene toda la onda, Lu, para la cumbia. Qué lindo, qué lindo. Y Dani, me imagino, porque sos un excelente cantante, está bien, sos dueño de Locamanía, pero te habrán tentado por ahí para irte a algún grupo de los otros que me nombraste anteriormente. Sí, 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 estuve compartiendo escenario un tiempito con Walter Romero, paralelamente con la banda, me habían invitado a cantar, bueno, después me querían sumar como segunda voz, pero prácticamente si me sumaba tenía que dejar la banda, entonces bueno, nosotros hacía un poquito, habíamos sacado el primer disco, lo teníamos que defender, así que decidí continuar con mi proyecto y no sé ir, pero sí, aprendí mucho de Walter, entre semejante artista y he estado en escenarios de muchas bandas siempre como invitado. Qué lindo, qué lindo. No, no, porque además la onda tuya es muy buena, muy buena, muy buena voz, o sea, está para jugar, no en primera, está para jugar en la selección vos. Bueno, muchas gracias. Está para jugar en la selección. Intentamos. Y bueno, y esto va evolucionando, y ahora la participación del Choco, llegó el Choco con vos. Así es, así es, Chocolino, Lucas Juárez, más conocido como Chocolino, con un gran paso por la barra, un gran paso por Chipote, entre otras bandas. Más conocido como el Choco. Sí señor, como el Choco, como el Choco, como el negro Choco. El Chocolino. Él se sumó hace aproximadamente tres meses en un nuevo proyecto, y bueno, ahí le estamos metiendo, hemos sumado al estilo que traía la banda, el merengue que lo caracteriza a él, y hemos armado un nuevo repertorio, digamos, muy dinámico, muy fiestero, y ahí estamos saliendo justamente ahora que empieza lo que es septiembre y empiezan las épocas más de fiestas, de festivales, a salir un poquito más a los escenarios. Claro, claro. Dani, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Cómo te las arreglaste? En la pandemia, bueno, lamentablemente como todo, nos pegó muy duro, nosotros veníamos con mucho trabajo, saliendo muchísimo al interior, y la pandemia la verdad que fue un palo fuerte. Qué terrible. Pero bueno, también en lo positivo, nosotros en la pandemia se sumó otro chico que se llama Mauricio Orihuela, es un chico que estuvo más de siete años con el Dani Guardia, y bueno, se sumó a la banda, la cumbia con la que arrancamos a sonar que hace poquito le pusiste vos, dejé de amar, la canto con él, anduvo muy bien, y bueno, y después se fue Mauri por proyectos propios, y ahí fue que surgió, digamos, la propuesta del Choco. Pero bueno, lo pudimos sobrepasar como pudimos, intentamos hacer lo que es las redes sociales, meterle mucho a lo que es videoclip, lo aprovechamos por otro lado. Y ahora, bueno, ya con Choco, un tema que se llama Llamada Perdida. Lo vamos a escuchar primero y después lo charlamos un poquito. Dale, dale, bárbaro, escuchalo. Te llamé, y obvio no contestaste, sigues dolida y la culpa es mía, pero es importante que sepas que sin ti nada tiene sentido, y que de hacerte daño estoy arrepentido. Te llamé, pero tú solo me ignoras, por lo que te he dicho, estás en tu derecho de actuar de esa forma. Yo sé que para odiarme te he dado motivos, pero te he dado más para seguir conmigo. Te llamé, te vi en línea y no me aguanté, quise decirte que en verdad te engaño y me duele tanto que tú ya no estés. ¿Será que la señal te está fallando siempre? Quiero pensar que no has dejado de quererme. Te llamé, te llamé, pero aún sigues sin contestar, ya has dejado ese orgullo tuyo que como te beso él no te va a besar. Por más que yo te llamo no tengo salida, pues tú siempre me ignoras al final del día. Se deben armar unos bailazos bárbaros. Se deben armar unos bailazos bárbaros con Locamanía, ahora con Choco, con Dani. Bueno, la verdad, Dani, una cosa de loco realmente como suena. Muy lindo, muy lindo y además muy fiestero, muy fiestero. Así que me imagino que el laburo no le falta. Y bueno, y esta llegada del Choco, que espero que perdure, que sea por un tiempo bastante importante, porque la verdad que es algo que se nota que hay un cambio. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí era lo que necesitábamos nosotros, lo que buscábamos con la llegada del Choco. Nosotros justamente estábamos en una meseta, digamos, y con la llegada de él, bueno, apostamos a nuevos desafíos, la banda se agrandó un poco, sumamos una fila de caños que le da un toquecito distinto también, que es algo que hoy justamente lo que están haciendo la mayoría de las bandas es sacar los caños, bueno, nosotros los sumamos. Claro, eso te iba a preguntar cómo estaba armado el grupo. Y hoy por hoy somos 11 personas. ¿11? Sí, entre percusión, vientos, teclados y los dos cantantes. O sea que lo que suena, que nosotros escuchamos que esto se graba en sala de grabación, cuando hay un vivo... Suena tal cual. Claro, claro. Sí, sí, no tiene instrumentos de más que no tengamos en el vivo, digamos. Claro, claro. Eso está bueno, porque muchas veces la gente escucha un tema grabado y después cuando los ve en vivo siente que falta algo, ¿no? Sí, 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 tal cual. No, no, la idea justamente fue esa, armarnos para jugar en primera y después la gente nos dirá si estamos para jugar en primera o no. Nosotros creemos que sí, hemos armado un repertorio muy fiestero, muy movido, con cuartetos característicos, con merengues, con temas que arrancan en bachata, con temas que arrancan modernos, con cumbia, o sea, es todo un poco para abarcar la mayor cantidad de gusto de la gente. Qué lindo. Bueno, en redes los encontramos como... Como Loca Manía CBA, tanto en lo que es Instagram, Facebook, YouTube y también en lo que son las plataformas digitales como YouTube Music y Spotify. Spotify. Lo nuevo, 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 lo que está cargado ya en Spotify, ¿cuál es llamada perdida? Lo nuevo, no, lo nuevo, que es llamada perdida, salió primero con un video lyric en el canal de YouTube oficial y el 16 de septiembre va a estar estrenándose en las plataformas. Ah, bueno, una buena noticia que la damos como primicia acá en la mañana. Así es, exactamente. El 16, Loca Manía, entonces en Spotify. Así es. Dani, querido, gracias por atendernos, yo valoro muchísimo el tiempo que nos prestan ustedes porque nosotros hacemos estas notas color que duran 15 minutos y sabemos que, bueno, hay que estar ahí, ¿no? Este, pero bueno, para nosotros también es importante, tampoco no es fácil para nosotros disponer de 15 minutos en la mañana, que va, nuestra mañana son muy vertiginosas, pero vos sabés que la gente le gusta esto y como uno va pulsando, ¿no? Este, va, se va dando cuenta de lo que gusta, así que, porque además lo matizamos con música, conocemos a Dani Vitar en su profundidad, sabemos que entró el Choco, hay muchas novedades lindas que las podemos, y no se puede hacer en 5 minutos, esto hay que hacerlo con tiempo, hacerlo bien o no hacerlo. Así que, gracias Dani por tu tiempo, que para mí tiene un valor incalculable, Vanina siempre nos prepara lindas notas, así que las disfrutamos, te digo la verdad, yo lo disfruto, así que espero que la audiencia también, gracias, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos Mateo, para nosotros es un honor que nos abran siempre cualquier medio, en este caso tu radio y tu programa, y que te interese hacerme una nota a mí, ya sea, seguramente en algún momento también al Choco, conocer sobre nuestra banda un poquito más que lo que uno puede conocer cuando va a un baile y ve el baile en sí, digamos, hablar un poquito más en profundidad, para nosotros siempre es importante mostrarnos y que nos escuchen y que nos abran un espacio, así que el agradecimiento es nuestro. Sí, vos sabés que nos ha pasado a nosotros, no sé, si te vas al YouTube de la radio vas a encontrar, no sé, debe haber por lo menos unas 100 notas color, porque hacemos dos por semana, en algún momento hay mucho más de dos, pero bueno, ahora nos quedamos con dos por semana y han pasado todo tipo de artistas por esas notas color, y después ocurre que cuando están en el escenario los chicos, en algunos casos, no en todo, pero en algunos casos, la gente se les acerca y dice, ah, los escuché en la radio, y es como que te identifican. Y te hace un comentario de algo más íntimo, digamos. Claro, como que sos conocido. Sí, 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 está bárbaro, está bárbaro, porque uno se acerca un poquito más a la gente. Claro. Dani, abrazo grande, gracias. Gracias, Mateo, a vos y un saludito para toda la audiencia. Gracias, chau. A Córdoba la construimos todos los días. El gobierno de la provincia anunció el programa de inserción laboral para la industria metalúrgica, que brindará 500 nuevas oportunidades de empleo para cordobeses. El gobernador Juanes Chiaretti presentó este programa cuyo objetivo es responder a la demanda de los talleres y formar operarios en los puestos de soldadura, tornería y operación de control numérico computarizado. Infórmate e inscribite en empleofamilia.cba.gov.ar Generar empleo cordobés sigue siendo uno de nuestros principales objetivos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. FM 2000, la radio que siempre está.